Vamos ya pa'l solar La negreta caridad de pareja con franca Ay, cómo bailan, ay, cómo sudan Ay, cómo mueven, ay, la cintura Ay, cómo bailan, ay, cómo sudan Ay, cómo mueven, ay, la cintura Vamos a ver si es verdad que cómo baila caridad Pero que vamos a ver si es verdad que cómo baila caridad Con su rebrito blanca en el patio del solar Ay, cómo bailan, ay, cómo sudan Ay, cómo mueven, ay, la cintura Ay, cómo bailan, ay, cómo sudan Ay, cómo mueven, ay, la cintura Caridad baila más, más que el negrito franca Pero que caridad baila más, más que el negrito franca Pero no duele caridad y franca no tiene nada Ay, cómo bailan, ay, cómo sudan Ay, cómo mueven, ay, la cintura Ay, cómo bailan, ay, cómo sudan Ay, cómo mueven, ay, la cintura Ay, cómo bailan, ay, cómo sudan Caridad está de cansada Caridad está de cansada Caridad está de cansada Pero el negrito franca Si al puesta de mal lugar Ay, cómo bailan, ay, cómo sudan Ay, cómo mueven, ay, la cintura Ay, cómo bailan ¡Suscríbete al canal!